de Pepe Aguilar, resulta que Gustavo Adolfo Infante en su columna del periódico Excelsior en México, pues se pasó a refinar y por qué no a Pepe Aguilar. Mira, te voy a leer tal cual lo que escribió Gustavo en su columna. Recientemente Pepe Aguilar se presentó en la Arena Ciudad de México, dice Gustavo, y estuvo bastante lejos de llenarla. Por supuesto que casi no hizo promoción. Primero, porque el señor siempre está de malas, siempre regaña al público, los huellea. Eso nos tocó en Monterrey, cómo no. Sí, regañó a uno que le pidió una canción. Y también a los reporteros. Además, porque con qué cara va a pedir apoyo luego de que le mentó la madre a los reporteros de México en la Plaza de Toros. Y miren, ahora no llenó la Arena Ciudad de México. La vida cobra facturas. Bueno, y si le sumamos que tampoco iba a estar Ángela Aguilar ahí, por lo menos, echándole porras, por menos. Sí, es que está retomando su carrera como solista de alguna manera, que siento que este miedo lo tienen, por ejemplo, Emanuel y Mijares. De volver solos. De volver solos. Y fuerte, ¿no? Toda la vida cantando solos y después ya se unen en grupo, en el caso de Pepe con su familia, en el caso de Emanuel, pues con Mijares. Y entonces le da como miedito a venta. Emanuel va a estar en Las Vegas en septiembre, va a estar solo y ya anda cantando por ahí solo también. Pero no la misma cantidad de shows. O sea, por ejemplo, el caso de Mijares, Mijares también hace shows solos, solo, pero hace con Lucero y hace con Emanuel. Y ahora con su hija también. Ajá. Entonces, de alguna manera, sí tienen miedo de volverse a enfrentar a de que la gente se acostumbró al dos por uno. Qué curioso, ¿no? Pues sí, en el caso de Pepe Aguilar al 4-5 por uno, porque eran varios los que estaban en el jaripeo, ¿no? Este, y todo suma. Todo suma. Hay quien puede seguramente nomás a ver a Ángela. ¿Y por qué no? O el hecho de verlos a todos juntos, querían verlos a todos juntos. Y ahora solo de nueva cuenta, pues se está enfrentando a la realidad. Mira que tiene una carrera increíble. Eso es a lo que se arriesga también Yuri y Cristian después de no sé cuánto dure la gira, pero si es larga, larga, después verlos solos va a ser como, ah, no, pues estaba más padre pagar dos tandas por un boleto. Yuri lo contó. Yuri, cuando hizo la gira con Pandora, el Juntitas Tour, dice que para ella lo más complicado fue volver sola. La separación. O sea, cuando el volver sola fue, ah, otra vez, ¿no? Enfrentarme a esto. Ahorita está haciendo algo que creo que lo hace justo por eso, por el miedo. Está haciendo las dos giras. En Estados Unidos está sola. Es ella nada más. Y en México es acompañada. Pero entonces está haciendo como como que para no sentirse que totalmente una gira acompañada y como otra vez devuelve esta crisis, porque ella lo confesó. Vivió una crisis al decir otra vez voy a batallar para llenar. Otra vez estoy sola. O sea, no es lo mismo que con cuatro, con tres más, no? Son cuatro en total. ¿Qué tal? Bueno, pues todos en algún momento necesitan la unión hacia la fuerza y pues y andan de capa caída como andaba Yuri, que lo necesitaba urgentemente, pues que se unió a Pandora, ¿no? Y resurgió y le funcionó. Emanuel y Mijares, pues supongo que también por ahí traían algún bache en su carrera. Lucero, pues seguramente también y todos los que lo han hecho. Es que ahorita Mijares solo yo creo que llena un auditorio y medio batalla. Cristian. Sí. Cristian, ¿qué tal? Pero por ejemplo, Emanuel y Mijares hacen seis auditorios al año. Ajá. Solos no a uno. Y Yuri, que ya no había vuelto a hacer auditorios desde la crisis que te estoy diciendo con la comunidad. Y ahorita lleva cuatro. Y ahorita lleva cuatro soldados, soldados, pero con Cristian. Exacto. Entonces, si es una cuestión complicada, es una cuestión compleja que el público se acostumbre a verte con uno, con dos o con tres más y que el día que dices, ok, ya voy a eso otra vez, ah, caray, ¿qué va a pasar aquí, no? Pues sí, hasta como público dices, ay, no, está mejor así. Me espero a la gira acompañada. Así veo dos. Sí, sí, está, está difícil. La única que nunca haría algo así, yo creo, es Gloria Trevi, ¿no? Bueno, no, ya lo hizo con la Guzmán. Con la Guzmán. Es cierto, pero no lo necesitaba. No, no, y yo siento que detrás de Gloria sí hay un muy buen manejo artístico. O sea, sí la están manejando muy bien y sí supieron cómo a la siguiente gira volvió a funcionar sola y, o sea, saben. Y no le guardó mucho cariñito a la Guzmán como para decir, ay, no, ya no te voy a ver, Alegrana. No, y la que ahí batalló fue Alejandra. Ah, sí. O sea, la que no volvió a tener la misma cantidad de show, pues Alejandra. No, no. Entonces, así está el asunto. Y lo que sí es que tiene razón, Gustavo, con lo de Pepe. O sea, Pepe es muy malhumorado. Pepe siempre. Pepe regaña, igual que Ana Gabriel. Muy regañón. Sí, es muy regañón. Y entonces. Qué onda, pues si vas a disfrutar del show. Los que fueron al último show de Ana Gabriel que ahí se metió en política y no sé qué y no sé cuánto y salieron regañados y ella dijo que ya se retiraba. Pues la gente, vamos a ver un show, no que te digan la palabra que te van a decir. No, no, no. No, canta y punto.